Mi polvo me sabe a guayacalor, y a mi calla como a no Mi polvo me sabe a fruta, a malo espatínelo Pa' que me sabe a yucar y a nozal, ojo de acierto de chicaro Soy lleno y vivo, pa' como un hilo que es a toca Senta o cajón, pa' como un hilo que es a toca Senta o cajón ¡Oh! ¡Mauroso! Senta o cajón, pa' como un hilo que es a toca